El libro se llama Ecología, Medio Ambiente y Sustentabilidad y tiene tres aspectos que son muy importantes. El primero de ellos es colocar las enfermedades infecciosas emergentes dentro del contexto de lo que estamos denominando cambios globales, el más conocido, el famoso cambio climático. El origen de la enfermedad se encuentra en la destrucción de la naturaleza, que en muchos sitios ya es irreversible, el gran crecimiento de la población humana, el contacto entre los humanos y la fauna silvestre y todo lo que se desencadena a partir de esto. La lección importante de este libro es tratar de entender que no es solamente un problema de salud, que de hecho lo es, por supuesto, pero el origen de estos fenómenos de enfermedades infecciosas emergentes, su origen tiene que ver en otro lado, y es justamente la destrucción y el mal manejo que hacemos de la fauna silvestre. Hay colegas que se dedican justamente a analizar esto de las enfermedades emergentes, pero también por otro lado tratar un poco de aclarar al público en general que la mayoría de los virus son benéficos para la vida humana, es decir, que no todos son patógenos, es decir, de hecho nos podríamos remitir casi casi hasta el origen de la vida, que si no existieran los virus no existiría la vida, por un lado. Y por el otro lado también una cosa que es muy importante que trata el libro es tratar de mostrar que cuidar los ecosistemas naturales, proteger la fauna silvestre, tratar de evitar esos contactos humanos, animales silvestres son fundamentales para evitar este tipo de nuevos contagios. Es muy importante hacer conciencia que estamos ya prácticamente en un punto en el cual la situación de la crisis, voy a llamar ambiental, es ya una crisis humanitaria porque está teniendo efectos muy importantes en varias partes del mundo. Si no lo entendemos y no hacemos acciones, pues seguirán muchos otros problemas más.